Seguido con música para canciones señores, el que nosotros somos simplemente, la ley, la ley, del salario. Demasiado. Y ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito, oye, y las mujeres lo cantamos ahora, uno. ¡Vamos! Sigue en mis lágrimas, no pienses que es por ti, sigue brillando, no digas que es por ti. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Es el humo del cigarro, escúchame, te voy a olvidar. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Es el humo del cigarro, el que me hace llorar. Pero hoy no bailes nada, porque no sabes que es... Una vueltas, una vueltas, una vueltas, una vueltas, una vueltas. Si me ves llorando, mi amor, no es por ti. Es el humo del cigarro. La ley de la vida, la ley de una seradora. En tu futuro se la venta. ¿Cómo viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La gente va a salir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Vaida, vaida! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta de mis lágrimas! No pienses que es por ti. Sigue en mi llanto. No digas que es por ti. Sigue en mis lágrimas. No pienses que es por ti. Sigue en mi llanto. No digas que es por ti. Sigue en mi llanto. Es el humo del cigarro. El que me hace llorar. Es el humo del cigarro. El que me hace llorar. ¡Vamos! Es el humo del cigarro. El que me hace llorar. Es el humo del cigarro. El que me hace llorar. ¡Así! ¡Ajá! ¡Vamos zapatea! ¡Vamos zapatea! ¡Ahora! ¡Sap! 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 ¡Vamos zapatea! 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 ¡Sahaaaaa!